Desde la provincia del Marañón, Huachumay, Huánuco, viene a Lima para celebrar su primer aniversario A Milcar Núñez, el aventurero del Perú Este sábado 30 de mayo, en el Mercado Playa Rimac, 321 segundos, piso en El Callao Junto a sus mejores amigos del arte El concertista, Rosmel Pacheco Noel Parián Pajarillo Huanuqueño Guillermo González Yuli Ceballos María Yangali Lobito del Ande Norma Bonilla Dulce Palomita Richard Najarro Dulce Maricielo Brinceño Terán Amelia Peña Este sábado 30 de mayo, feliz aniversario a Milcar Núñez, el aventurero del Perú En el local Mercado Playa Rimac, Callao, a media cuadra de la Comisaría de Playa Rimac En la animación Marleni Cubas Durane ¡Te esperamos!